Desde hace algunos meses se inició con el proyecto de reubicación de la planta de la terminal de Pemex en Tapachula. Misma que a la fecha presenta un avance del 65%. Los habitantes de la región consideran que con este proyecto se evitarán posibles accidentes. Es un proyecto muy ambicioso para la sociedad de Tapachula, sobre todo porque ha representado un riesgo muy fuerte el que esta planta permanezca en el centro de la ciudad. Hoy con la construcción de la nueva planta y su reubicación, obviamente tiene mayores expectativas de seguridad para la sociedad, pero también consolida el parque industrial de Puerto Madero, donde hoy el polígono se está consolidando como una de las opciones más viables para poder establecer a las empresas que vengan y sobre todo las que tienen alto riesgo. Actualmente esta planta de Pemex se encuentra cercano a la zona comercial y universitaria. Es por ella que al ubicarse fuera de la mancha urbana se evitarán posibles riesgos. Sociedad Civil y Empresarios respaldan el trabajo de las autoridades y la gestión de gobierno del Estado. Cada 10 minutos entra una pipa a esa terminal y consideramos que es importantísima esa reubicación. Hay un reconocimiento al gobierno del Estado por la tenacidad de seguir perseverando en que se reubique la terminal, que tanto los tapachutecos y los de la costa requerimos para el desarrollo de Tapachula. Rafael Gómez, 10 Noticias.